Hoy traigo un vídeo para analizar y que te quites de encima los errores más comunes en el saque que he visto tanto en internet como en un club. ¡Vamos! En primer lugar, he visto muchísimos comentarios, muchísima gente recomendando e incluso en cualquier club en el que te recomiendan que después de pegar, haz este gesto de pronación rápido cerrando muñeca, incluso en un smash, que le peguen a la ola y que cierren bien aquí. Esto nos lleva a un problema bastante importante, sobre todo en pistas que pueden ser algo lentas, es que cuanto más bajes la bola, más se va a hundir en el suelo y va a salir más lenta hacia arriba. Entonces lo que tenemos que buscar no es que la bola se hunda y salga, ya que ahí se frenará y nos podrán atacar mucho más, sino que tenemos que buscar movimientos mucho más explosivos hacia adelante que eviten que la bola venza hacia abajo y salga, sino que bote y patine, ya que ahí perderemos muchísima menos velocidad. Por lo tanto, además de eso, de que frenaremos más la bola, un gesto aquí en la muñeca, donde hay poco músculo, nos puede llevar a lesionarnos incluso, por lo que busca menos este gesto y más un gesto hacia adelante. Saldrá mejor la bola, controlarás más y evitarás posibles lesiones. Además, he visto muchas recomendaciones que buscan que hagas este gesto, el gato chino. No me gusta nada, ya que aquí lo que podremos hacer es reventarnos el rotador, no iríamos tan arriba a pegarle a la bola, ya que buscando esta rotación, siempre pegaremos mucho más abajo y no tan arriba, volveremos a lo mismo. Como esta pronación o este giro aquí, nos lleva a la misma consecuencia, que la bola se hunda mucho. Sí que es verdad que este nos puede ayudar, si lo juntamos con la rotación de hombros, a que la bola salga más para adelante, por lo que lo veo de entrada potencialmente un poquito menos lesivo que el ejemplo anterior, y sí que nos puede ayudar que la bola salga un poquito más para adelante. Pero si toda la fuerza la centramos en hacer esto, ahí estamos, rompiendo el golpe y el rotador. Si estás buscando mejorar tu tenis, te recomiendo mi libro Mi Tenis al 100%, es sobre todo de psicología deportiva aplicada al tenis, está pensado para jugadores de competición, te dejo el link por aquí arriba y en la descripción del vídeo. Otro gesto que he visto en muchísimas recomendaciones es que te dicen que le entres por aquí a la ola y tan pronto le pegas, hagas este giro rápido. ¿Qué pasa aquí? Si esto me obliga a que mi punto de impacto sea perfecto, me puede ayudar incluso a conseguir cierto efecto de saque de zurdo, ya que la ola puede ir hacia allí. ¿Qué pasa? Esta rotación tan agresiva, tan rápida aquí, en mi opinión debería ser natural. ¿A qué me refiero con esto? Que yo le pegue ahí a la ola y que esa rotación vaya siendo natural a la vez que voy bajando y manteniendo más arriba. Si yo busco que esa pronación sea aquí, volvemos a lo mismo. Puede ser potencialmente muy lesivo y me va a obligar a que el punto de impacto sea justo ahí. En cambio, si yo busco esa rotación mucho más natural, le pego y dejo que vaya, le estoy dando a la bola 30-35 cm de margen para que mi raqueta vaya bien, para que mi raqueta vaya bien con la bola y después recoger. No me cambiará nada. A la hora de golpear a la bola, mejoraré, ya que le puedo dar aquí, aquí o aquí a la bola y no tanto al hacer este gesto, ya que solo le podré dar ahí, me será más fácil sacar y estaré protegiendo también mis articulaciones. ¿Hay que hacer esta pronación? Sí, pero no tiene que ser un objetivo, tiene que ser algo natural, pegar y que gire. No que el objetivo sea tocar la bola y hacer ese giro, ya que nos llevará a muchísimos errores. Y por último, uno de los errores más comunes que veo en los clubes, si yo saco y me caigo hacia la izquierda porque me echo la bola o muy delante o muy cerca del cuerpo, jamás podré conseguir un saque que bote rápido, que tenga aceleración, que tenga velocidad y que tenga peso y me costará muchísimo dirigir la bola. Por lo tanto, cuida muy bien tu lanzamiento, te dejo por aquí arriba la playlist del saque donde tengo muchos más vídeos explicando cómo mejorar el saque. Céntrate bien en el lanzamiento y sigue muy bien la bola, cae dentro de pistas y miedo, luego ya recuperarás atrás. Pero no podemos estar pegando una bola escapándonos, especialmente en el saque, que además es el único movimiento en el tenis, el único golpe que te permite fallar. Y no pasa nada, puedes fallar un primer saque, no tiene consecuencias. Métete bien en la bola, vete con todo, no le pegues ya escapando. Como siempre, deja abierto el espacio de comentarios. Si quieres apoyar el canal, te puedes hacer miembro del canal por 99 céntimos al mes, aquí en la pestañita de unirme, tendrás acceso anticipado a todos los vídeos. Incluso te puedes unir al grupo privado de WhatsApp por 1,99 al mes, en el que me puedes compartir todos los vídeos que necesites jugando al tenis y te daré mi feedback. Y como siempre, gracias por estar ahí y nos vemos por el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!